Hola a todos, soy Frigolito Suave y estamos aquí en un gameplay de Real Racing 3 Y voy a correr en la eliminación, ya tengo que explicarlo No tengo este que no lo he mostrado para nada O este, este Y vamos a discutir con, a lo mejor este juego Pero con el juego de contenido Así que vamos para allá Estamos en la eliminación, esto es casi circuit Circuito Circuito Es que vamos para allá Miren, Samsung Lo que me gusta es que no le cambié los dedos Pero es que decía Samsung O sea... Sale, sin miedo Arriesgate y sigue mal juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego Una de ciertas canciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo, y eso yo lo sé ¿Dónde llegas? ¿Qué esperas chaval? ¿Qué esperas? ¿En serio? No tengo que esperar No tengo que esperar Ahora que se tiene Espera que... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Fijos para salvar y por... Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Bueno, vamos a... A jugar una iluminación A jugar un temporada de vlog Para que no se les haga tan largo Y así que ya... No, pero falta 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 uno y dos Cominen con que rápido te voy Vamos, vamos allá Y ya te han patrocinado Por que hice 601 No golpe Y se acabó... Si, famé todo esto No digamos mucho así que... Podemos poner otra iluminación Son muy cortas así que estoy... Vamos a poner otra iluminación Y acabamos el video Si, tenía otro de carros Pero...